La Hermandad de la Veracruz de Marchena organiza una nueva edición del concurso de altaritos y cruces de mayo que se llevará a cabo el 21 de mayo a las 6 de la tarde en la Capilla de San Francisco. Pasos de hermandades y particulares portados por los más pequeños dibujarán esta Semana Santa en miniatura tan especial para los niños y niñas de nuestra localidad que lleva celebrándose casi 40 años de manera ininterrumpida. El día anterior, el viernes 20 de mayo a las 8 de la tarde, se celebrará el pregón de las Cruces de Mayo en la misma Capilla, un discurso que estará a cargo de Roberto Pablo Rodríguez Ponce, quien será presentado por Maica Camacho Díaz. Tras el pregón tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la cruz. El plazo de inscripción para participar en el concurso de altaritos se mantiene abierto los días 5, 6, 12 y 13 de mayo, en horario de 6 a 8 de la tarde en la Capilla de la Hermandad de la Veracruz.